¡Suscríbete al canal! Los llevan a expresar sus sentimientos mediante la música Quise con esta canción darle lugar a las madres luchadoras Esas madres que madrugan a las 5, 6, 7 de la mañana en bicicleta Las que cogen la carreta de reciclar No les da pena para poder llevar a su mesa comida para sus hijos Con ese gran sacrificio que es la vida cotidiana nos da A través de instrumentos como la guitarra, piano, caja y una voz The Big Father 20 no solo da un mensaje especial a las madres Sino también a todas las personas sobre la importancia de respetar y amar A esas mujeres que nos han dado la vida En la ciudad se están realizando diferentes actividades para celebrar el Día de la Madre Conciertos, degustaciones y mucho más son algunos planes que podemos compartir con ellas Y este fin de semana tan especial para celebrar el Día de la Madre Les tenemos dos eventos que no se pueden perder Por un lado está el concierto más importante del año El cuarto festival de vallenato y despecho Que se dará cita esta vez en el Estadio Pascual Guerrero Los mejores exponentes de ambos géneros musicales se darán cita en la misma tarima Cada uno con un show espectacular y un repertorio de solo éxitos musicales Por otro lado, para las madres que desean estar en un ambiente más tranquilo Y disfrutar de sabores y copas Este sábado en el Centro Comercial Premier Podrán degustar de una interesante muestra culinaria de ceviches peruanos Fáciles y rápidos de preparar Este sábado los invito al Centro Comercial Premier A hacer una clase de ceviches Vamos a hacer varios tipos de ceviche para todas las madres Y las espero allá para que aprendan a hacer ceviches Y con esa nota terminamos por el día de hoy Ya saben que pueden seguirnos en Twitter como arrobaenoti90 Y yo por ahora me despido desde Patio Bayuno Un restaurante para disfrutar de la cocina tradicional vallacocana aquí en el Peñón Felicidades a todas las madres Y nosotros nos volvemos a ver el lunes con más noticias Chao